Konnichiwa, soy Ferran Sibila, desde Soccer Services os mandamos este vídeo para recordaros que del 27 de diciembre al 30 de diciembre estaremos en Osaka haciendo un campus y del 4 de enero al 6 de enero estaremos en Yokohama. ¿Cómo funcionarán los entrenamientos? Habrá distintos entrenamientos, entre 5 y 7, depende de si estamos en Osaka o Yokohama y en cada entrenamiento trabajaremos un contenido distinto, estos contenidos que trabajaremos serán muy importantes para todos los jugadores para que mejoramos nuestro juego. Durante los entrenamientos haremos 5 juegos, uno será de calentamiento y los otros serán para trabajar el contenido que antes esmentado. Utilizaremos la metodología de Kono, donde intentaremos disfrutar mucho mientras estamos jugando a fútbol y además mediante preguntas estaremos pensando en el contenido para intentar desarrollar jugadores inteligentes. Durante estos 5 juegos iremos rotando y cambiando el entrenador que trabajará con nosotros de forma que conoceremos 4 entrenadores nuevos de España. Esperamos que, como siempre que venimos en Japón, el nivel de los jugadores sea alto, como siempre es, que los jugadores se esfuercen y quieran aprender, como siempre pasa, y por último os mando un saludo de todos los entrenadores de Soccer Services que conocéis. ¡Mala Kondo!